Nuestra propuesta es trabajar desde las investigaciones que hemos realizado en creatividad y museos. La idea es generar un taller con docentes de diferentes niveles, o sea, en el taller se van a integrar docentes de nivel inicial, primario y secundario, y vamos a trabajar distintas propuestas o diferentes ideas para crear contextos creativos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros hemos diseñado una modalidad de taller para construir un espacio de diálogo con los docentes y crear algunas alternativas de enseñanza. ¿Y justamente cuáles son algunas de esas estrategias o algunos de los elementos que se incluyen en un contexto creativo? Bien, nosotros lo que proponemos es precisamente generar actividades extracurriculares, visitas a distintos espacios como son los museos, generar espacios de intercambio dentro de las aulas también. Bueno, nosotros llevamos como distintos objetos y distintas propuestas de taller para poder pensar qué espacios pueden estar creando los docentes dentro de sus aulas, teniendo en cuenta la especificidad de los niveles educativos, para generar respuestas creativas y comportamientos creativos en los niños y en los adolescentes.